Canción del amor de Dios Gran canción Gran canción El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Gracias el amor de Dios Tanto que no puedo ir arriba de él Tanto que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo ir arriba de él No es el amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso No es el amor de Dios Es maravilloso No es el amor de Dios Es maravilloso No es el amor de Dios Tanto que no puedo ir arriba de él No es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de él Tan ancho que no puedo ir arriba de él Tan ancho que no puedo ir arriba de él No es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios